Pepe Ríos sigue en Chalco, adelante Pepe. Así es Nacho, seguimos caminando sobre el fraccionamiento de los héroes aquí a las inmediaciones del canal de la zona de Chalco, perdón, en donde estamos clasificando con vecinos quienes están realizando pues la limpieza con sus propias manos y sus propias palas y sus propias herramientas para mantener este pues el lodo fuera de este lugar. Y aquí nos encontramos con el señor Porfirio, quien agradecemos que nos permitió entrar a su vivienda para atestiguar cómo entró todo el lodo en toda su sala y la cual alcanzó hasta una altura de 60 centímetros. Señor Porfirio, ¿cómo se suscitó la inundación? ¿Qué tan rápido fue? Pues fue muy pronto, paulatinamente al principio, pero de repente nos rebasó, nos rebasó el desastre y pues dejamos que corriera a ver hasta dónde llegaba. Quisiera aprovechar a ustedes para que a través del medio, a través de la imagen, nos proporcionen ayuda para que exijan al municipio y a través del gobierno estatal y federal, pues a toda la zona de Chalco nos brinden apoyo. ¿Qué perdieron, señor Porfirio? Pues este, voy a hacer el recuento, pero son los muebles. ¿Es la primera vez que se ha inundado así aquí? Es la primera vez. Creo que las autoridades no previnieron el cambio climático, toda esta situación y lo dejaron correr. Nosotros, Nacho, vamos a seguir pendientes recorriendo más viviendas en torno a esta inundación. Muchísimas gracias, Pepe, que la gente está, por supuesto, en esta situación, en esta emergencia. Ojalá y las autoridades hayan escuchado al señor Porfirio y atiendan pronto esta emergencia. Gracias, Pepe. 9 con 16.